La tierra que a mi me gusta El ritmo que te traigo Siempre te recordaré La más bella Maracaibo Ven a gozar Ven a bailar A Maracaibo Tierra sin igual Negrita ve Vamos a gozar A Maracaibo Bella y tropical Olala Por eso es que yo te canto Y en el ritmo que te traigo Siempre te recordaré La más bella Maracaibo ¡A gozar! ¡Que goza papá! ¡Que goza papá! ¡Que goza papá! ¡Que goza papá! En el lago me bañaré, Maracaibo jamás te olvidaré. Maracaibo, Maracaibo, baila el bebe. Maracaibo jamás te olvidaré. Bebe, 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 bebe nada más. Maracaibo jamás te olvidaré. Es que la rumba está buena, venga baila. Y dice... ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Para bailar, para gozar, ahora que la rumba es buena. Maracaibo, bien, bale, peren, bento. Y es para gozar. Maracaibo, traigo la candela, honco. Maracaibo, barán, 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 barán. Maracaibo. ¡Ey, ey, ey! ¡Opa! ¡Dile, Roberto! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!